Bueno, aquí os traigo el tema de Maluma, de corazón. Bueno, simplemente deciros que va con tres acordes. Sería la menor. Tú me partiste el corazón. Mi menor. Pero mi amor, no hay problema. Yo solo quiero. Yo también no sé mi nena. Lo va a ir, ¿no? Y el ritmo, bueno, lo que queráis. El ritmo yo lo hago así un poquito de rumba, pero bueno. Tú me partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problema. Ya lo veis. Repito. La menor. La menor. Mi menor. Y volvemos al La. Y con esos tres... Bueno, es una rueda de cuatro, pero se hacen con tres acordes. Tres el tema entero. Ahí está todo. Si os gusta, suscríbanos y dadle a like. ¡Gracias! 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 Sismando!